La 7T, línea estratégica para avanzar a 2030, y la 7T exige más conciencia, más conducta y más trabajo para avanzar. No es solamente con la Maduro y la Zonito, somos nosotros en cada barrio, en cada caserío, en cada sector. En cada uno de los sectores, los más de 40 sectores, que agrupan este importante movimiento. Entonces, nosotros ya estamos más rentabilizados que nunca. Este tipo que está acá, estamos comprometidos, y ahí estamos un poquito más difícil, porque con un poco recurso, tenemos que hacer el cargo de cuatro municipios, que lamentablemente los gananales de Bolívar, que llegan a Bolívar, que se coge, porque no se ven las reales, ni en Ospino, ni en Sucre, ni en Chabasquei, ni en Guadalajara, que no es el gobierno revolucionario para que se funcione. Nosotros hemos demostrado, el 3 de diciembre, demostramos que tenemos fuerza. El 3 de diciembre, en Portuguesa, logramos avanzar en la recuperación histórica del pueblo chavista de Portuguesa. No lo tenemos en la República de la República de la Nada, porque hay gente con capacidades, gente con capacidades políticas, gente que sabe el compromiso que tiene con Nicolás, gente que sabe para qué nos pusieron aquí, y sobre todo, gente que tiene convicción socialista, revolucionaria y chavista. ¡Cargados de energía! ¡Feliz la patria! ¡Feliz la patria! ¡Feliz la patria! ¡Feliz la patria! ¡Feliz la patria!